Avances Valera Noticias Hoy la Alcaldía de Valera inicia la construcción de las llamadas paradas inteligentes en la Avenida Bolívar. La primera estará ubicada entre las calles 6 y 7 y la segunda a la altura de Cobraxa. El anuncio fue realizado este jueves 26 de febrero por el propio alcalde José Carcón junto a su equipo de trabajo. Aquí estamos cumpliéndole al pueblo de Valera tan como lo vivimos en nuestra compañía electoral. Empezamos de aquí hasta Cobraxa. Nuestro rato de gobierno para ir recuperando los lugares y ponerlos al servicio del pueblo como tiene que ser. Y ahí están los planos. Este es una parada, no es una parada común. Es una estación de transporte como las ciudades grandes del mundo, como las ciudades modernas. Con aire condicionado, donde la gente pueda estar adentro de la estación y como una rampa de salidas, como los aeropuertos. En lo que esto es una obra de envergadura. Las obras que dicen el próximo lunes, yo que vi antes, se irá a colocar una cerca de protección para que la gente no entre a la obra. Estamos tratando de que quede toda la parte de los trágores dentro del conjunto para evitar quitar estos trágores. Estas paradas contarán con aire acondicionado, pantallas LED, ramplas de entrada y salida, así como cámaras de seguridad. Siendo una estructura metálica con muros de bloque y vidrio con carriles para la cola de usuarios que tomarán buses y bucet. Inversión que alcanza los 19 millones de bolívares y se espera inaugurar antes del mes de diciembre. Desde Valera, reportó para BenTV, Walter Hortado, Valera Noticias. Para mayor información, visítanos en www.valeranoticias.com Avance Valera Noticias es una producción para BenTV, reservados todos los derechos. Trujillo, Venezuela 2015.